¡La, la, la, larito! ¡Me columpio con mis amigos! ¡La, la, la, larito! ¡Me columpio con mis amigos! ¡Croc! ¡Amigo! ¡Montate en el columpio! ¡Así podemos columpiarnos antes de que empiece la hora del colegio! ¡Oh, sí! ¡Budú! ¡Ah, ah! ¡Croc! ¡Croc! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡No! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio otra vez! ¡Hola, chicos! ¡Quiero montar en el columpio! ¡Cook! ¡Déjame montar con mi amigo! ¡Quítalo de ahí! ¡Quítalo de ahí! ¡Bubú! ¿Qué has hecho? ¡Has quitado a Cork del columpio! ¡Sí! ¡Vamos a montar tú y yo que somos ahora mejores amigos! ¡Bueno! ¡Pero despacio! ¡Monta muy despacio! ¡No! ¡Bubú! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto va muy deprisa! ¡Aaah! 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 ¡Me estoy mareando! ¡Bubú! ¡Para! ¡Para, Bubú! ¡Aaah! ¡Eres un grosero! ¡Bubú! ¡Sácame de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Bubú! ¡Sácame de aquí!